Bien, muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, nos encontramos en otra edición del ciclo de charlas y actividades abiertas a la comunidad que viene desarrollando el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCAMI. En el día de hoy nos encontramos en esta charla que la hacemos en conmemoración por el Día Mundial del Cáncer de Próstata y en esta ocasión nos acompaña el médico especialista Jorge Martignani, a quien en primera instancia agradecemos por participar, por sumarse, por su tiempo y a quien voy a ceder la palabra. Bueno, muchísimas gracias Jackie, muchas gracias a la universidad por la invitación esta. Hoy la idea es hablar de un tema bastante importante que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad muy frecuente que sufrimos los hombres mayores de 40 años. Entonces vamos a hablar un poquitito del cáncer de próstata. En el mes de junio, principalmente el 11 de junio, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata. La idea de crear este día, al igual que también se lo hace en el mes de noviembre, que es el mes de la próstata, la idea de generar estos días es para concientizar a la población general sobre una enfermedad muy frecuente que es el cáncer. La verdad es que afecta a muchos hombres, muchos hombres no saben de que tienen cáncer de próstata y justamente la idea de esta charla es tratar de llegar a la gente, de que comentemos, de que fomentemos el diagnóstico de esto, el diagnóstico precoz de identificar a estos pacientes y poder tratarlos previamente. Pero antes de hablar del cáncer de próstata, primero vamos a hablar un poquitito sobre qué es la próstata, porque muchos sabemos sobre el cáncer, pero no sabemos qué es, dónde están y para qué funciona. La próstata es un órgano muy chiquitito, del tamaño de una nuez, que lo tenemos los hombres, que lo tenemos en la pelvis, y está inmediatamente por debajo de la vejiga, por debajo de la vejiga y delante del recto. ¿Cuál es la...? Y otra cosa que donde está la próstata es alrededor de la uretra, que es el orificio por el cual nosotros orinamos, es un conducto por el cual orinamos. La próstata a medida que va a ir creciendo, va a ir obstruyendo ese conducto, y lo que va a generar es algunos síntomas orinarios que vamos a ir comentando un poquitito más adelante. A su vez, también la función de la próstata es algo que mucho no se sabe para qué funcionan, y participa principalmente la próstata en lo que es la parte reproductiva nuestra. Lo que participa es en la formación de unas secreciones que van a ser emitidas en el semen, que van a participar de un correcto funcionamiento de los espermatozoides. De esta manera, tiene una función reproductiva la próstata. El cáncer de próstata tiene una incidencia muy alta, o sea, tenemos muchísimos casos de cáncer de próstata nuevos al año. La realidad es que se están diagnosticando entre más o menos 11.000 a 11.500 casos de próstata por año nuevo, o sea, es una incidencia muy alta. Es una enfermedad extremadamente frecuente y mucha gente no lo sabe. Uno de cada 10 hombres puede llegar a tener un cáncer de próstata. Por eso, la idea justamente de la charla, la idea que nosotros, los urológos por lo menos, fomentamos en el consultorio es tratar de diagnosticarlo lo antes posible porque con un correcto diagnóstico podemos hacer un correcto tratamiento. Es el tumor más frecuente que tenemos los hombres, pero por suerte no es el más agresivo. Esto está en tercer lugar dentro de los tumores más agresivos. Primero lo vamos a tener al cáncer de pulmón, al cáncer de corón y después viene el cáncer de próstata, pero no porque no sea el más agresivo lo vamos a dejar de lado. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes que tienen cáncer de próstata? El crecimiento del cáncer de próstata. En el desarrollo del cáncer de próstata se produce un crecimiento exagerado de las células prostáticas. Hay algunas células que despacito empiezan a aumentar la duplicación de ellas mismas, su actividad, empiezan a duplicar y cada vez van aumentando de tamaño. Y esto se va a ir generando en toda la próstata y puede llegar a generar compromisos de otros órganos contiguos o incluso a distancia. La realidad es que el cáncer de próstata es un tumor que crece relativamente lento. En la gran mayoría de los pacientes tiene un crecimiento lento. Como ese crecimiento es lento, la verdad es que no genera muchos signos o síntomas en los pacientes. Entonces los pacientes por ahí consultan un poco tarde. Porque como no tienen ningún síntoma, no refieren ningún tipo de molestia, dolor ni nada, entonces habitualmente no consultan. Como nosotros los hombres somos un poquitito más reacios a consultar al médico, habitualmente la mujer lo hace de manera bastante más precoz, lo hace en la adolescencia. Nosotros los hombres por ahí salteamos bastante eso. Recién empezamos de grande, nos cuesta ir al médico una vez al año como para hacer estos controles. Entonces la idea justamente es en aumentar para que consulten. Por suerte el cáncer de próstata, como es un tumor que tiene un crecimiento lento, si nosotros lo diagnosticamos en una forma temprana, en un momento temprano, podemos llegar a tener un prognóstico muy favorable, podemos llegar a hacer tratamientos que puedan llegar a curar al paciente. Incluso hay pacientes que, aunque se haga el diagnóstico, pueden llegar a tener mucho tiempo de cáncer de próstata y no realizar ningún tipo de tratamiento y no morir por el cáncer de próstata. Porque es una patología que la verdad es que en la gran mayoría de los pacientes la evolución es lenta. Entonces eso nos ayuda a nosotros como para tratar. Pero obviamente nosotros eso no lo sabemos cuál va a ser lento y cuál va a crecer rápido. La idea justamente es diagnosticar de manera temprana, identificar a ese paciente y de esa manera ir siguiendo paso a paso con el paciente y controlarlo hasta ver que esto vaya para un buen camino. ¿Qué nos va a causar el cáncer de próstata? Todavía no hemos identificado, desde los médicos de la ciencia no han identificado nada que nos pueda llegar a causar el cáncer de próstata, nada absoluto. Pero sí se sabe que hay muchos cambios genéticos que pueden llegar a producir el cáncer de próstata. Principalmente hay cambios genéticos hereditarios, o sea, que los heredamos de nuestros padres, principalmente del padre habitualmente. Aunque de la madre también se heredan algunos de estos cambios, por lo tanto también es importante saber los antecedentes del padre de la madre, por ejemplo, o de los tíos masculinos. Entonces los cambios genéticos hereditarios son muy importantes. Y hay cambios genéticos adquiridos que los vamos a ir teniendo con el paso de los días que también pueden llegar a producir un cáncer de próstata. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a producir un cáncer de próstata? En la realidad hay varios factores, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos desencaden un cáncer de próstata. Por ejemplo, no es como el cigarrillo, que el cigarrillo con el cáncer de pulmón, sabemos que si uno fuma tiene muchísimas más chances de tener un cáncer de pulmón. Acá no hay ninguno de esos factores, no tenemos nada que nos diga si hacemos esto podemos llegar a desarrollar un cáncer de próstata. ¿Cómo? Tampoco tenemos al revés, o sea, si nosotros hacemos esto no lo vamos a tener, no existe. No tenemos nada de eso, no tenemos esas herramientas todavía, no existen todavía en algún momento, ojalá las podamos tener, pero todavía tenemos que tratar de irnos con los factores de riesgo que son los más comunes. Como por ejemplo la edad. Se sabe que en los pacientes que tienen un cáncer de próstata, perdón, los pacientes más añosos tienen más chance a tener un cáncer de próstata. Entre los 50, 55, 60 años es cuando empieza a desarrollarse el cáncer de próstata. En los hombres de 30, 35, 40 años es muy raro ver un paciente con un cáncer de próstata. Es muy raro, es una anécdota, pero ahora en pacientes de más años, 70, 80, es bastante más frecuente. Por lo tanto la edad es un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de, si tenemos un familiar, un amigo, para qué llevarlo al urólogo para que consulte. También otro factor de riesgo muy importante es la historia familiar del paciente. Los antecedentes familiares. Si tienen un padre con un cáncer de próstata, si tienen un hermano con un cáncer de próstata, un tío, el hermano de la madre, el abuelo paterno, el abuelo materno también, son antecedentes muy pesados que tienen que hacer consultar antes al paciente. Si nosotros vamos a empezar los controles para el cáncer de próstata se empieza a partir de los 50 años, pero con estos antecedentes, con la historia familiar de haber tenido algún familiar con cáncer de próstata, empezamos un poquitito antes. Empezamos 10 años antes. A los 40 años empezamos a hacer los controles de rutina anuales urológicos. También otro factor de riesgo se sabe que es la raza. Los pacientes afroamericanos tienen más chance de tener un cáncer de próstata más jóvenes y a su vez también más agresivo. Nosotros no tenemos una población de gran descendencia afroamericana, pero habitualmente sí hay y esos pacientes son los que nosotros tenemos que, en el caso de conocerlos algo, fomentarlos de que vengan un tiempo antes a la consulta, no a los 50 años. Y también está muy discutido el tema de la dieta. Sí se apoya de que la dieta rica en grasas animales puede llegar a fomentar o aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Eso es lo que se dice un poco, la verdad no hay mucha evidencia científica de que una dieta rica en grasa vamos a tener un cáncer de próstata, pero si hay algo que sabemos que si nosotros tenemos una dieta balanceada, tenemos una vida relativamente ordenada, hacemos deporte, todo eso nos va a ayudar a mejorar cualquier tipo de cáncer, no solo el de próstata, sino si tenemos que combatirlo, sea el de pulmón, páncreas, rejiga, cualquiera que sea, nos va a ayudar. Eso sí se sabe y eso está muy comprobado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede llegar a generar el cáncer de próstata? Lastimosamente, el cáncer de próstata no genera síntomas hasta una etapa avanzada. Ya cuando empieza a generar síntomas, ahí es porque estamos en etapas avanzadas de esta enfermedad. Entonces, los pacientes, la realidad es que no consultan o le cuesta ir a consultar o incluso cuando hacemos el diagnóstico me dicen, doctor, pero yo no siento nada, la verdad que estoy perfecto y cuesta incluso seguir los tratamientos muchas veces. Pero la realidad es que el cáncer de próstata se manifiesta de esa manera, no genera síntomas hasta etapas avanzadas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de, en caso de tener familiares y amigos, como para ir a consultar. Ahora, puede llegar a generar unos cuantos síntomas. Principalmente, los síntomas que generan son de la obstrucción de la uretra, que es síntomas obstructivos. Va a tener un aumento en la frecuencia adicional, o sea, van a ir más de seguido al baño. Le puede llegar a acostar, orinar. Pueden tener urgencia para orinar, incluso pueden llegar a orinar con sangre. Ahora, estos síntomas son muy similares a la hiperplasia prostática benigna. Es el aumento del tamaño de la próstata. No, porque uno tenga todos estos síntomas va a tener un cáncer de próstata. Eso no es así. Sino que son dos patologías que pueden estar juntas y que pueden llegar a generar síntomas muy similares. Ahí es donde van a empezar a entrar un poco los estudios complementarios que nos van a ayudar y orientar como para poder diagnosticar al paciente. De vuelta, lo más importante es llegar a hacer un diagnóstico temprano, ya que como no genera síntomas, nosotros podemos diagnosticarlo temprano y de esa manera elegir un correcto tratamiento que tenga éxito el tratamiento para el paciente. ¿Cómo podemos hacer para prevenir? Como les dije hoy, la realidad no podemos hacer nada para prevenir que se desarrolle porque el cáncer de próstata tiene un componente genético muy fuerte que es una realidad que nos toca y que vamos a tener que aprender a vivirla. Pero sí lo que podemos hacer es tratar de identificar a esos pacientes en los cuales tengan esos factores genéticos, de tratar de descubrirlos antes, de llegar antes al diagnóstico para así poder tratarlo de manera precoz. La mejor herramienta que nosotros tenemos hoy en día para el diagnóstico o para la prevención en el cáncer de próstata es el diagnóstico precoz. De esa manera nosotros vamos a poder hacer un tratamiento que al paciente le sea beneficioso, que sea con la intención de curar al paciente y la realidad es que hoy en día los tratamientos tienen muy buen pronóstico, entonces por eso fomentamos la detección temprana. Por eso es que se hace todo esto del día del cáncer de próstata, el mes de la próstata como para estimular a que el paciente consulte. Como les decía antes, la detección temprana, o sea que nosotros identifiquemos a esos pacientes que identifiquemos el cáncer de próstata no previene la enfermedad, sino que va a prevenir que ese paciente desarrolle una enfermedad avanzada de la próstata si lo tratamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico precoz? Porque la idea es saber cómo vamos a llegar a identificar a esos pacientes que tienen cáncer de próstata. Es muy sencillo, se hace en el consultorio y la realidad lo que vamos a hacer primero son dos procedimientos. Uno es el examen rectal, el examen dígito rectal, que es el tacto rectal, famoso y tacto rectal. Y el otro es el laboratorio de sangre, que es el PCA, el antígeno prostático específico. Es un laboratorio de sangre que se hace en cualquier laboratorio y eso va a dar unos valores y en base a eso vamos a ir viendo cuál es el paciente que tiene más chance. Ahora, el tacto rectal es un procedimiento ambulatorio, se hace en el consultorio, es bien tolerado. En ese examen lo que nosotros vamos a hacer es tocar la próstata, vamos a introducir un dedo en la parte rectal del hombre, del paciente, vamos a palpar la cara posterior de la próstata, o sea, vamos a palpar la cara de atrás de la próstata. De esa manera vamos a tocar si hay alguna induración, si hay un nódulo o si tocamos el tamaño o algo raro dentro de la próstata. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que ir pensando en que el paciente puede llegar a tener algo malo. Ahora, la limitación del tacto rectal y es lo que siempre me preguntan por qué la medicina avanza tanto, tanto, tanto y vos seguís haciendo un tacto rectal. Es algo precario, por así decirlo. La realidad es que es un examen tan fácil de hacerlo, se hace en consultorio, no cuesta absolutamente nada, y la próstata está muy accesible a la palpación. Entonces, como podemos palparlo tan fácil de la manera rectal, se sigue haciendo. Ahora, nosotros solo podemos detectar un tipo de cáncer de próstata, solo el que está en la parte posterior, que por suerte es la mayoría, casi el 80% de los cánceres de próstata se dan en esa región. Entonces, el tacto rectal es recontraútil para el diagnóstico de cáncer de próstata. Pero no está solo eso, también está el antígeno prostático específico. Son dos estudios que son complementarios. Esto es lo que decía, el examen rectal es un estudio complementario del PCA, nos ayuda a tomar una decisión. Los dos juntos nos ayudan a tomar una decisión. ¿Y el PCA qué es? Es una proteína. Esta proteína solo la produce la próstata, entonces cuando nosotros nos hacemos ese análisis de sangre, se mide esa proteína en la sangre y nos va a dar un valor. Se sabe que a mayor valor del PCA, mayor chance de un cáncer de próstata. Pero hay una serie de valores que hay que medirlos y hay que verlos. Por ejemplo, si el valor del cáncer de próstata nos da, perdón, el valor del PCA nos da hasta 4, se dice que está en un rango normal. Entonces, ese paciente tiene muy baja chance de tener un cáncer de próstata y pasaría a controlarse el año siguiente. Ahora, si eso va subiendo o tiene un valor más alto, tenemos más chance de cáncer de próstata. No porque tengamos un PCA alto significa que tenemos un cáncer de próstata. Si sabemos que los pacientes que tienen un PCA alto tienen más chance del cáncer de próstata, entonces esos pacientes son los que más vamos a tener que estudiar. Hay cosas como, por ejemplo, la infección urinaria, la hiperplasia prostática benigna, haber tenido relaciones los días previos a sacarse sangre, andar en bicicleta, andar en moto, todo son cosas que nos pueden alterar un poco el PCA. Al poder alterarnos a eso, tenemos que tener en cuenta. Y si nos da alto, lo único que se hace es que se repite una nueva muestra para chequear de que eso dio alto. Y si dio alto, procederemos a hacer otro estudio. ¿Qué vamos a hacer cuando ese PCA nos da alto? ¿O cuando tocamos algo raro en la próstata? Si tocamos algún nódulo o el PCA nos da un valor muy elevado, lo que tenemos que hacer es una biopsia de próstata. La biopsia de próstata es un estudio que se hace de manera ambulatoria y es el único estudio que me va a poner el sello a esto y me va a decir es un cáncer de próstata. El resto no. Solo esto va a ser lo que nosotros, es la única herramienta que tenemos que nos diga por qué esto lo ve el patólogo y nos dice es un cáncer de próstata. Entonces siempre hay que hacerse una biopsia de próstata cuando uno está con alguna sospecha. La biopsia de próstata es un estudio que es ambulatorio, es muy bien tolerado, es habitualmente con una anestesia local o incluso con una sedulargesia, con anestesia general. Es una sedación, dura aproximadamente 20 minutos. Es bien tolerado y en esto se toman unas muestras muy chiquititas, habitualmente se toman cerca de 12 muestras de la próstata. Esto se manda a estudiar al anatomopatólogo, el cual lo va a mirar al microscopio y va a decirnos qué hay dentro de la próstata. Si hay un cáncer de próstata o hay hiperprasia prostática venida. Habitualmente después de la biopsia de próstata el paciente queda en reposo entre 24 y 48 horas que es lo que puede llegar a tener alguna que otra molestia pero después la realidad es que la biopsia es muy bien tolerada por los pacientes. Una vez que diagnosticamos o se realizó la biopsia de próstata lo importante después es ver, se llaman los estudios de estadificación, ver si esa enfermedad está solo en la próstata o ya se ha ido a otro lado. Principalmente tenemos que descartar que se haya ido los huesos porque es uno de los principales lugares donde esta enfermedad puede llegar a afectar. Entonces tenemos que hacer los estudios de estadificación que es una tomografía de abdomen hipervis y un centelograma óseo. Son dos estudios bastante sencillos de hacer pero los tenemos que hacer sí o sí como para poder diagnosticar en qué lugar está el paciente y así de esta manera encontrar el estadio de la enfermedad. Una vez que nosotros tenemos todo esto tenemos un paciente con un cáncer de próstata y hemos hecho todos los estudios, ya le tenemos el diagnóstico, hemos hecho los estudios de estadificación, vamos a pensar y vamos a plantear cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Dentro de los tratamientos para el cáncer de próstata hay muchas alternativas. No hay un solo tratamiento, no hay una sola fórmula para el tratamiento del cáncer de próstata, hay varias. La realidad esto se pone en la mesa junto con el paciente, vamos a tener en cuenta la edad del paciente, vamos a tener en cuenta la enfermedad, el estadio de la enfermedad, los antecedentes del paciente y obviamente lo que el paciente quiere. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que no quieren tratarse, hay muchos pacientes que quieren tratarse de alguna manera, hay pacientes que no quieren un solo tipo de tratamiento, entonces todo eso hay que despejarlo, por lo tanto cada paciente hay que tratarlo de manera individual, independiente y de esa manera elegir el mejor tratamiento para ese paciente. Dentro de las opciones de tratamiento está la opción de observación. ¿Observación qué es? Es simplemente mirar y ver la evolución del paciente. ¿Qué significa esto? No es que no hacemos nada, sino que tratamos al paciente en el caso de que tenga alguna complicación, sabemos el diagnóstico, si tiene alguna complicación trataremos las complicaciones, si es que el paciente no quiere hacer ningún tipo de tratamiento, o intensificar el tratamiento cuando vemos que ese paciente empieza a progresar la enfermedad. Vemos que ese paciente presenta síntomas o el PCA aumenta o vemos algo raro que nos llame la atención, hablamos con el paciente e intensificamos el tratamiento que significaría posiblemente hacer algún tipo de cirugía o radioterapia. Como les decía recién, las alternativas son varias. Dentro de esas varias alternativas tenemos una que es la cirugía y dentro de la cirugía tenemos varias. Tenemos la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. ¿Qué es lo que buscamos hacer en esta cirugía? Lo que buscamos es sacar la próstata por completo. La idea es sacar la próstata, sacar por completo y de esa manera nosotros retiramos el cáncer del organismo. Esa es la idea básicamente para que me lo entiendan. Ahora, hay muchas alternativas. Tenemos la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la robótica. Por suerte nosotros acá contamos con la opción de la cirugía robótica, la cual es muy buena. En este momento se está haciendo en el hospital, así que eso es una buena posibilidad. Otra alternativa de tratamiento para el cáncer de próstata es la radioterapia. Dentro de la radioterapia hay diferentes tipos de radioterapia. También hay radioterapia con intensidad modulada, hay brachioterapia, que es una radioterapia con unas semillas. Hay muchísimos tipos de radioterapia, pero lo que hay que entender es que el cáncer de próstata es muy sensible a la radioterapia. ¿Qué significa eso? Que la radiación que emiten los rayos van a matar las células tumorales y de esa manera o van a dejar de duplicarse y de esa manera lo controlamos al cáncer. Estos dos tratamientos, tanto la cirugía como la radioterapia, son dos tratamientos que tienen intención de curar al paciente. Significa de sacar el cáncer, de controlarlo y de curar al paciente. Ahora, la radioterapia muchas veces va acompañada de otras alternativas, no solo, sino que va acompañada de tratamiento hormonal, que son unas pastillas y unas inyecciones que se dan. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es muy sensible a la testosterona. Estas pastillas, o sea, la hormonoterapia, básicamente estas pastillas y esta inyección, lo que hacen es disminuir la testosterona en el organismo o que la testosterona que esté dando vuelta no haga efecto. Y de esa manera el cáncer de próstata frena. Frena su crecimiento, pero no lo mata. Solo frena la hormonoterapia. Para eso está la radioterapia, que es donde la que hace efecto al final, la que va a intentar curar al paciente. Y otra alternativa de tratamiento es lo mismo que le estaba diciendo recién, la terapia hormonal sola. Esto es más para aquellos pacientes añosos que no quieren recibir ningún tipo de tratamiento, como la cirugía o la radioterapia, o aquellos pacientes que ya tienen una fase más avanzada de la enfermedad. Entonces son tratamientos bien tolerados habitualmente. Cada uno tiene su efecto adverso, su beneficio. Eso es lo que nosotros hablamos con los pacientes, como para que elijan el tratamiento más correcto para ellos. Y como conclusión, lo que quiero remarcarle es que el cáncer de próstata es una enfermedad muy frecuente. Realmente, cada vez se diagnostica más cáncer de próstata. De vuelta, les digo, por año. Son 11.000 casos nuevos por año. Estamos hablando de uno de cada 10 hombres puede tener un cáncer de próstata. Entonces, es una enfermedad frecuente. Y la idea es tratar de consultar periódicamente al médico. No periódicamente, anualmente al urológo. Con eso nosotros estamos más que satisfechos. El diagnóstico pecoz es la herramienta fundamental que tenemos nosotros. Es lo que más nos va a ayudar. Porque el diagnóstico temprano del cáncer de próstata es lo mejor que podemos hacer para tratar de curar a ese paciente. Una vez que nosotros ya tenemos una fase avanzada, las chances de curación de ese paciente son muy difíciles. Entonces, hay que fomentar eso y tenemos que tratar de consultarlo más precozmente. A su vez, la consulta anual es otra de las herramientas fundamentales para el diagnóstico precoz. Recomendamos a partir de los 50 años a todos los hombres que consulten a su urológo y a aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata 10 años antes. O sea, a partir de los 40. Bueno, no sé si les queda una pregunta. Jackie, alguna pregunta que se te ocurra? No, sumamente claro toda la explicación, Doc. Por ahí no sé si alguien quiere hacer una pregunta, habilitarse un micrófono o escribir por el chat. Este momento, esta parte de la charla es para eso. Así que le damos unos minutitos si alguien quiere. O aportar algo también. Sí, como quieran. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En cuanto a la estadificación, ¿se hace con tomografía o con resonancia? Habitualmente se hace con tomografía, porque es un método bastante más económico que la resonancia. Se pueden utilizar los dos. En pacientes que, por ejemplo, son alérgicos al contraste, podés llegar a usar una resonancia, pero cualquiera de los dos se puede utilizar. Incluso ahora se está usando mucho la resonancia como para pensar en la cirugía. Se hace previo a la cirugía, se está haciendo bastante la resonancia. Pero los dos métodos nos sirven. Las guías argentinas de cáncer de próstata enfatizan más en la tomografía que en la resonancia. Gracias. Acá hay una pregunta. Dice, ¿qué relación hay entre el HPV, que es la hiperflasia prostática benigna, y el cáncer? La verdad no hay una relación directa entre una y la otra. Hay pacientes que pueden tener las dos enfermedades en el lucho. La hiperflasia prostática benigna es el aumento del tamaño de la próstata a expensas de nódulos que se van formando, pero son nódulos de crecimiento benigno. Y lo que va a producir la hiperflasia prostática es trastornos, más que nada, miccionales. No va a generar una dificultad para orinar, va a generar aumento del residuo postmiccional, va a aumentar la frecuencia con la cual el paciente va a ir a orinar, se va a levantar más veces a la noche. El cáncer de próstata habitualmente no genera tantos estos síntomas hasta etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque ya está generando lo mismo que la hiperflasia, que es la obstrucción. Pero no porque un paciente tenga hiperflasia prostática benigna va a tener cáncer de próstata. O al revés, el paciente que tiene cáncer de próstata puede que no tenga una hiperflasia prostática benigna. La realidad es que la hiperflasia prostática benigna es una enfermedad tan, tan frecuente, afecta casi al 90% de la población mayor de 80 años, que la gran mayoría de los hombres lo vamos a tener en algún momento. Esa es la realidad. Pero no están unos de la mano del otro. Siempre los pacientes me preguntan, me dicen, yo tengo próstata. Y preguntando como que tienen alguna enfermedad y piensan que es un cáncer de próstata. Y la gran mayoría de los pacientes no, no tienen cáncer de próstata. Tienen hiperflasia prostática. Para tener un cáncer de próstata hay que hacer todo lo que le había dicho. Hay que hacer el control del PCA, hay que hacer la biopsia de próstata. Y después el patólogo nos va a decir si hay o no un cáncer de próstata. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la idea es un poco de la charla. Lo que a mí más me interesa por ahí es que sepamos de la enfermedad, que sepamos que es muy frecuente, que nos puede afectar a todos, los hombres obviamente, y que por lo menos lo que veo en la práctica médica es que al hombre le cuesta mucho ir a consultar. Habitualmente el hombre no va a consultar por sí solo. Habitualmente lo trae la pareja. Hoy en día eso está cambiando muchísimo porque la realidad es que hoy en día los hombres han aumentado mucho la consulta, pero la mujer es por ahí la que más trae a los hombres al consultorio. Y bueno, la idea es un poco que se sepa de la enfermedad, fomentar que si ustedes tienen familiares, conocidos, más de 50, que vayan al urológo, que no nos tengan miedo, que es una cosa muy sencilla. Son 10 minutos, 15 minutos de consulta por año, por año. Es algo muy sencillo. Y con esa manera podemos llegar a diagnosticar una enfermedad que es extremadamente frecuente, que no tiene tanta divulgación. Recién ahora está empezando a divulgarse un poco sobre la enfermedad y que tiene muy mala prensa en algunos lugares, o sea, porque todo el mundo piensa que la próstata va a generar algún tipo de impotencia sexual. Y hay un poco de eso, pero todo eso lo podemos manejar en consultorio. Entonces la idea justamente es que si tienen algún conocido lo incentiven para que vengan. Bien. Perfecto, doctor. Por sumamente claro y completa la información. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la charla. Gracias a todos y a usted, doctor, por participar. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Si necesitan algo, me avisan. Listo. Gracias. 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 Gracias.